¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Gameplay, bienvenidos o no capítulo de DC Stranding. Vamos a empezar hoy leyendo unas cuantas entrevistas que tengo por aquí pendiente, incluido eso del diario de un hombre desconocido que venía en un chip de memoria. Entonces a ver qué es todo esto. Un preparacionista nos ha dicho, seguramente el de este mismo refugio. Los terroristas han vuelto a las andadas últimamente, te habrás enterado, ¿no? Han estado entrando y saliendo de las ciudades disfrazados de mensajero de Fragile Express. Si esto sigue así podríamos enfrentarnos a otro desastre, pero tampoco podemos cortarles el paso sin más. Necesitamos que la gente de Fragile siga haciendo su trabajo. Dependemos mucho de ellos, aunque quizá no deberíamos. He oído que ahora transportan armas, no tengo ni idea de por qué son tan estúpidos. ¿Ir repartiendo mierda que mata en un mundo donde los muertos son bombas de relojería capaces de atraer a los EV? Sí, los terroristas son una amenaza y las mulas son auténtico grano en el culo, pero ¿a qué genio se le ha ocurrido que la escalada armamentística es la solución cuando todos sabemos a dónde nos llevará? Necesitamos armas, no herramientas, que puedan neutralizar a los malos y matarlos, y las necesitamos para ayer. No podemos impedir que la gente muera en accidentes o por enfermedades, no podemos impedir que muera ni punto, pero las muertes evitables hay que evitarlas. La violencia no solo es desagradable tal como están las cosas, es suicida. Por eso quiero fabricar equipamiento no letal que impida que unos idiotas se maten y se lleven por delante a muchos más. Esta es muy interesante porque en general los Metal Gear eran bastante antibélicos, aunque a veces la glorificaba, pero en el fondo siempre había mensaje antibélico y sobre todo anti-armas nucleares. En casi todos los Metal Gear Solid, por lo menos, que son los que he estado jugando, es como un mensaje en general a lo largo de la saga. Y aquí insiste un poco en que, claro, según está comprendido este universo donde que alguien se muera es un problema, dedicarse a matar gente es como ir pidiendo bombas. Porque tú vas matando gente como que fuera una guerra y donde se queden los muertos probablemente vengan EVs, se los coman y pum, cráter, pum, cráter. Entonces es como, pues eso, suicida lo que dice aquí. A ver el diario del hombre desconocido. Hoy he hecho una entrega en un refugio cerca de mi del Nox City. Ha sido mi viaje más largo hasta la fecha, un récord personal. Las primeras veces la gente intentaba disuadirme. Me decían que era muy peligroso que los jóvenes preparacionistas hiciesen encargos. Que nadie se fiaría de mí. Pero, ¿qué iba a hacer? Los huérfanos también tenemos que comer y no es que yo tuviese muchas habilidades. Dos brazos, dos piernas y muchas agallas. Eso es todo lo que podía ofrecer. De momento va bien. Llevo a la gente lo que necesita y a cambio se portan bien conmigo. Cuantas más entregas hago, más encargos recibo. Nunca hay portadores cerca cuando se los necesite. Así que mientras no la cagues demasiado, siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. También viene bien que tenga un sexto sentido para los entes varados. Es bastante raro. Puede que sea uno de los motivos por los que tengo tanto trabajo. A veces la gente me alaba. Me dicen que estoy prestando un servicio a la sociedad al ayudar a los demás. No puedo decir que sea por eso. Me lo reservaría para mí si pudiera. Pero tengo que sobrevivir de alguna forma y sé que no voy a apañármelas yo solo. Otro preparacionista ha estirado la pata. Fui a entregarle su medicina como siempre esta mañana, pero supongo que ya era demasiado tarde. El pobre no solo lo había muerto, sino que estaba a punto de necrosarse. No me daba tiempo a llevarlo a una incineradora, que no hemos visto más, por cierto. Solo hemos visto allí una donde llevamos a la madre y ya está. Así que tuve que dejarlo en un territorio de entes varados que hay cerca. Es mejor que dejar que reviente. Sobre todo porque mi refugio está cerca. Tengo que cuidar del número uno. Sin embargo, cuando lo dejé, justo antes de que reventase, me pareció que podía sentir como reaccionaba los entes varados ante el cadáver. También vi la playa. Es raro, pero ya la había sentido antes. La primera vez que me deshice de alguien. Aunque en esta ocasión la sensación fue más extraña, sin duda. No sé si significa que tengo dooms, pero empiezo a pensar que tengo algo especial. Es alguien muy parecido a nosotros al fin y al cabo. Aunque claro, es un plover huéfano y no el hijo de la puta presidenta de los Estados Unidos. Pero sí, parece tener dooms. Se gana la vida llevando en cargos. La gente se le agradece mucho porque detecta los EVs, entonces los puede esquivar un poco mejor y tal. Un grupo de entrega del oeste se ha enterado de que soy capaz de sentir a los EVs y me han dicho que les interesaría que me uniese a ellos. Parece que trabajan fuera del área de influencia de briches y quieren aprovechar mi experiencia y conocimiento para ampliar sus operaciones. Podría ser interesante. Es curioso, empecé a hacer encargos por necesidad para sobrevivir, pero todo eso ha cambiado. Ahora lo hago por altruismo. Vivo para ayudar a los demás. Los preparacionistas de la zona dependen de mí, joder. No durarían ni cinco minutos sin mí. ¿Qué diría mi padre si pudiese verme ahora? Él me enseñó que tenemos que mirar por nosotros mismos, pero aquí estoy, formando parte de una comunidad. Trabajo con los demás, uno al mundo. Mi padre siempre decía que el mundo era peligroso, que teníamos que quedarnos en el refugio hasta morir, que le den a esa vida. La comunidad lo es todo. En el de antes también nos ha dicho lo del viejo que que ya le das medicinas y te despistas está muerto. Y creo que es un aviso para que el viejo que hay aquí que no lo dejemos morir, que de vez en cuando le llamamos medicinas. Hoy ha muerto un colega mío. Estaba en la montaña haciendo una entrega y había demasiada niebla. Supongo que perdió de vista el sendero. Me llamó para pedirme ayuda, pero la línea se cortó. Vi el vacío desde aquí. Casi me quedo ciego. Supongo que se adentró en territorio de entes varados. No quedamos demasiados portadores. Al menos no muchos en los que puedas confiar para hacer bien el trabajo. La gente lo deja, se muere o se convierte en mula. El agotamiento es una mierda. Si vamos a seguir con esto necesitamos mejor equipo. Y alguien que pueda rastrear entes varados. A veces yo lo consigo, pero mi poder se va debilitando. Lo noto. Ojalá supiese qué hacer. Porque a este paso voy a acabar jodido como todos. Vale. Pues hemos acabado las entrevistas. Estamos aquí donde el artesano que ya lo hemos conectado a la red Quiral. Y entonces ahora, bueno, hay más entregas. Pues esto es para el ingeniero. Esto es para el anciano. No. Las plumas que las tengo que recuperar. Vete a saber de quién. Y raciones de comida. Las muestras de raciones de comida para el Ignor City. Bueno, pues yo acepto todo. Este me gustaría verlo mejor. Uno de más contenedores de pluma y se los llevo al anciano. Y esquivo. Si voy por la zona que me está diciendo esquivo. Pero claro, es que tengo otras cosas guardadas para el anciano ahí. Bueno, se hará lo que se pueda. Me voy a crear una, ¿no? No, no tengo. Sí, tengo de todo, yo creo. Vale, ahora voy a hacer otra cosa. Que se recuperan, no sé si se me ha gustado mucho. No, no jodas. Para el anciano. Para el anciano. Es que al anciano le tengo que llevar todo lo que pueda, ¿eh? Vale. Vaya montañita llevo. Excelente, Sam. Has conseguido que se nos unan tres paradas. Los preparacionistas están en la red Quiral, que tiene mejor pinta que nunca. Usaremos un centro de distribución regional como próxima parada. Pero eso tendrá que esperar. Hay otra prioridad. Debemos arreglar un desaguisado. Tienes que recuperar uno de los servidores de Lake Nod City. Lo enviaron a reparar y las mulas asaltaron el transporte a la vuelta. El servidor contiene datos de validación para un nuevo sistema de entrega. Una vez instalado, usará la red Quiral para automatizar las entregas. Para nosotros, no tiene precio. Para ellos, es como una tostadora. Lo destrozarán para sacar los cristales quirales y los minerales raros que contiene. Si no actuamos rápido, perderemos esos datos. Así que ve al depósito de las mulas, recupera el servidor y llévalo de vuelta a Lake Nod City. Meteré en encargo yo mismo. No, comprueba tu brazalete. Vale, pero es de tiempo esa misión. A ver. Menos del 50% de daño. Carga frágil. Pero no, no tiene... No tiene... ¿Todos tienen tiempo transcurrido? Sí, vale, vale, vale. Pues yo en principio voy a seguir mis planes. Por cierto, espera, ¿dónde está...? Esto es de los mulas estos gordos, los que tienen coche y todo, claro. Para ponérmelo sencillo, ¿sabes? Vale, pero está todo por la misma zona. Es que, ¿qué es eso de ahí? Es esto. Un puente. Guay. Asfaltadora. Pero lo que vengo a buscar, ¿dónde mierdas está? ¡Hala! Pensaba que era mucho más cerca que esto. Y como hay AVs aquí en medio con toda la carga, no sé si la voy a liar. Estoy por ponerme un buzón aquí. Y voy a ir hasta la esquinica. Y si hace falta le pongo un buzón ahí. Que paso llevo yo también CQP, sin mierdas. Y ya si vemos que hace falta. O sea, y dejo ahí la mayoría de la carga. Y voy a por lo que me hacen recuperar el anciano y vuelvo ahí. Y ya cojo mi carga y me la llevo a donde el anciano. Así no doy tantas vueltas. ¿Eso qué es? Una carga para Lake North City. Pesadita, además. Bueno. Bastante más. Hostia, 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 hostia. Quieto, quieto, quieto. Vale. Quiero ir bastante para allá. O no sé para dónde. Pero bueno, ahí estoy viendo una asfaltadora, ¿verdad? Estoy por coger esto. Total, si me voy a construir un sitio, lo dejo en el sitio. La veré luego, aunque sea lo meto en mi pública, ¿sabes? Bueno, si me deja coger, porque no sé por qué no. Oye, ¿por qué no me lo dejas coger? Pues habrá alguna razón por la que no me deje coger esto, que yo no la veo. A ver... Creo que aquí es buen sitio. A ver si me acuerdo cómo mierda se construyan las cosas. Escojo un... ¿Qué es esto? Sí, un CQP. Y lo pongo... Ahí. Bueno. ¿Por qué me he dejado el arma de bolas? ¿Por qué no me deja volver a coger las cosas que se me caen? Bueno, voy a ver si me las deja coger después de haber metido aquí unas cuantas cosas. Vale. Mi taquilla privada. Vamos a empezar a ver. Bueno, si es que lo voy a dejar todo prácticamente. No sé si necesito la caja en la que llevar lo que coja ahora, pero yo creo que no. Ahora llevo 40 kilos encima. Mucho mejor, ¿no? Vale, ahora sí que me ha dejado. ¿Y me dejas ya coger esto? ¿Era porque lleva como demasiada carga? O algo así. Vale, es que esto pesa un cojón. Aún así la voy a meter aquí. Luego ya veo lo que hago con ella. Vale. Teniendo eso en cuenta ahora... Zona de los mulas, como lo sabía. Pues lo mismo me merece la pena ir todavía con menos equipaje. Bueno, que sea lo que sea. El niño no está muy feliz, pero bueno. Vale, eso, tío, buena pinta, ¿no? No, está demasiado cerca esto. El sitio de verdad es esto. O sea, que la zona de los mulas es aquí. Y la tengo que atravesar, como siempre. Y eso, ¿qué cojones? ¿Eso es el lancio? No, pues aquí hay otra cosa que no la conocemos. Es que no sé si así voy a escribar a los mulas, ¿eh? Hombre, sus redes llegan hasta aquí. Si voy por fuera. Mientras no veo a otra. ¿Ya me han pillado o no? Ahí sí, ¿no? Es que mira dónde están las putas señales. Y ahí tendré que subir en algún momento, porque madre mía. A ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues no sé si es mal plan. Sé que tengo una pistola y que debería probarla, pero yo estoy más contento haciendo esto. Las granadas de humo tampoco las he usado yo. A mí, este juego... No sé si por querer jugar algo diferente o por cómo está hecho lo que sea, pero me vende mucho más el intentar ir a tu bola, hacer tus entregas y tal, esquivando las cosas. Que no meterte en grandes confrontaciones, ¿no? No me apetece a mí ponerme ni a ahogar mulas, ni a pegarles pelotazos, ni a tener que meterme a puñetazos, huir de ellos, ni nada así. Y voy viendo los palitos estos mientras pueda seguir esquivando. Joder, los tíos tienen un pedazo de campamento que te cagas, ¿eh? A ver si en algún momento lo empiezan a cerrar. Pero si es que yo estoy viendo un sitio de britches un poco a mi izquierda. Pero claro, de poco me sirve... Sí, o sea, si es que de hecho sale en el mapa, si te fijas bien, es este. Es este. Hasta que no me manden misión, me sirve de poco ir ahí. A ver a esta altura qué tal voy. Ah, bueno, sí, ya estoy encarando hacia donde quiero. Sí, a ver. Creo que sí que me va a dar. A ver, cuidado, a ver cómo es este río que tiene mala pinta. Uy, qué duro, ¿no? Madre mía, si por aquí está mejor, que no te pincha. No sé por dónde ir, ¿eh? Venga, va. Recupera. Vale, perfecto. No sé si yo... Uy, 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 uy. Esto también es espacio mula. ¿Es ahí enfrente donde tengo que ir o no? Puede ser. Es que aquí me pone un... algo... A ver, pone un marcador, a ver si lo veo. Pues es que ahora mismo tengo que ir a robarlo donde los mulas. Porque por aquí me estoy yendo. Un poquito. Yo voy a intentar rodear todo lo posible, me voy acercando. Y hacer un poco patrón comando, ¿sabes? De la mínima distancia de entrar, coger, salir corriendo. Sí, sí, es territorio de ellos, pero que te cagas. Espero que no sean muchos. Y como tiene mucho terreno que... Revisar, que se les vaya a la paza. Y pueda más o menos apañarme, pero vamos. Voy a intentar hacer esto. Guay. Vamos a ir bebiendo un poquito. Ese de ahí, tío, buena pinta. Pedazo de zona tiene estos hijos de puta. No, pues ese buzón... Que estoy viendo no es el sitio de entrega, que es aquel del fondo. Pues es que voy a tener que entrar, porque... No me voy a poner a esquivar esto. No sé si este buzón estará muy vigilado. ¡Hala! Es un buzón escondido con apariencia de otra cosa. ¡Qué cabrones! ¿Y qué hay aquí? Basura que es para el artesano. Y otro exoesqueleto nivel 2. Bueno. Tengo un exoesqueleto ya bastante bueno. Pero me voy a llevar esto. Le recupero esto. Tengo que tener cuidado con las plantas. O sea, con las botas, perdón. Joder, si es que estoy a toda la vista de ese pavo. Venga, vamos a empezar a ir así disimuladico. A ver si conseguimos algo. Es que me tienen que ver. Y aquí me tienen que ver todo. Si son 350.000. Y luego me pueden perseguir en camión encima, ¿sabes? Madre mía. Me ve, me ve, me ve. ¿Me ha visto del todo o no? Podría haber cogido a la vuelta también, pero bueno. No sé si a la vuelta voy a huir de una forma más directa. Este es el destino, ¿no? A ver. ¿Va a venir a comprobarme o qué? En otro orden de cosas. ¿Cómo me equipo una pistola? Debo tener como dos. L2R2, vale. A ver, porque está viniendo por ahí uno. Hombre, está lejillos. Creo que no me ve. Vale, este se da la vuelta. Voy a intentar pasar hasta la siguiente roca. Joder, es que mira que lo tienen lejos los cabrones. Lo curioso es que cuando estoy aquí dentro ya no me detectan la carga. Solo me la detectan cuando justo entro en su territorio. Si se echa a llover me hacen un favor. No caras a breva, ¿no? Porque estos se esconden, no aguantan la lluvia. No sé, para... ¿Para andando hacia atrás? Uf, pero o sea... Va, está justo detrás. Va, 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 va. Están mirando para atrás, ¿no? Este pavo... Uf... Hostia, que esto está abierto. Bueno, si no me ha visto eso... Mira, tengo una hierba alta justo al lado. Me está detectando. Corre, 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 corre. Mierda. Qué cagada en el último segundo, tío. Corre, 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 corre. Bueno, lo tengo. Yo me llevo mis cosas y ahora salimos volados. Venga. Este no me interesa. Y estas dos sí pesan muy poquito. Este es el que venimos a buscar. Y otra para el artesano. Venga. Me lo llevo todo a la espalda. Reorganízame a tu gusto. Confirmamos. No, 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 no. Sobre todo la pluma, no. Oye, qué ha pasado ahí. Vaya ostia me han dado. Corre, 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 corre. Voy a intentar escalar esto. A ver si a ellos les cuesta un poquito subir. No. Va, 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 va. Va, 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 va. Si me dan para esta huida yo me conformo. Había un puto chip. Buah, venga ya. ¿Dónde está el chip? ¿Dónde está el chip? Dentro de su campamento. Me cago en la leche. Bueno, algún día habrá que volver a por ese chip. No voy ahora mismo a jugármela con todas las cargas que llevo y tal. Y están de mitad de otras cosas, pero... Hostia, es muy alto esto todavía. ¿Siguen persiguiendo? Que no sé ni dónde estoy, por cierto. Muchísimo más al sur de lo que yo quería ir, ¿no? A ver, bueno. Este es el mío, ¿no? Donde he dejado casi todo y al que quiero volver. Porque tengo más cargas para el anciano encima. Vale. Pues en algún momento sí hay que plantearse ir para la izquierda. Esto se parece un poco a las piedras hexagonales estas de Irlanda. Vale, por aquí yo creo que sí que me puedo apañar para ir bajando. Vale. Recupérate bebiendo un poquito. Tía, si hay un puto mula ahí enfrente. Este no está fuera de su zona. ¿Cuál es la zona de estos mulas? No lo sé. Yo antes entonces, ¿por dónde he pasado? Por estas de aquí abajo. Pues es posible. Vamos a intentar volver hasta allí. Por la orillita esta, como hemos venido. A ver, me voy a cambiar las botas. Las he exprimido al máximo máximo, ¿eh? Pero ya... Ya no, ya no. No, arriba. Es aquí. Activa. No, voy a cambiar el calzado. Estas, ¿no? Vale. Y ahora... En la carga debería tener unas botas hechas mierda en algún sitio. Estas, como que las vamos a... Soltar. No sé si se podrían reciclar, pero vamos. A mí ahora mismo, aunque solo sepa para... Aunque solo sea para saber cómo lo llevo... Esas eran de nivel 1 y yo tengo por ahí unas de nivel 2. Vale, a ver si eso se nota. Sí, parece que estas tienen la barra más larga, ¿no? Ah, pues si va a ser este río. Es que son casi iguales los dos con la cataratilla. Empiezo ya a perder mucha resistencia. Me molaría dormir. Es que para eso tengo que volver hasta arriba del todo. Y me lío aquí hacer pa' aquí, pa' allá, pa' ti, pa' mí. Todas esas misioncillas de llevar cosas. No quería eso. Quería subir un poquito, no me hacía falta saltar. Eso es una torre vigía, ¿no? Más que un... Sí. La otra opción es un generador, que es lo que me vendría bien, pero bueno. Yo creo que me va a llegar. Y si no, creo que todavía llevo otro CQP que me podría postre mi propio generador. Con casinos. Vamos. Vale. Justito, justito, pero no voy a entrar. No, no voy a entrar. Pero si no estoy dentro, cabrones. Es que pedazo de zona tienen estos, ¿no? O son varios saindo junticos. Ahí, mira, es que era hasta aquí. Que falta... Quieto, quieto, quieto. Vale, voy a intentarlo con esta. vale, estoy a la red quiral aquí dentro, en teoría, no me consume la batería de esto, y ahora a ver anda, eso me parece un dinosaurio ahora tendría que rodear por aquí un poquito, aunque hay un poquito de carretera es una torre vigía para llegar hasta donde el anciano bueno veremos como lo hacemos tengo varias cosas que llevar al artesano que me pilla también bastante cerca de hecho hay un puente y todo bueno, vamos a activar el terminal puedo hacer eso llevar las cosas que me hagan falta al artesano y así tengo menos vamos a ver la taquilla privada que queremos lo primero, que llevo yo encima esto es para el artesano esto es para el anciano y esto es otra vez para el artesano pues esto lo voy a dejar o sea vamos a ver, perdón esto lo vamos a dejar en la taquilla privada y ahora de la taquilla privada voy a mirar si me quiero llevar algo que va a ser que no ingeniero, ingeniero estos son por North City al anciano, al anciano, al anciano es que para el anciano tengo muchísimas pero si aquí hay daños hay cosas dañadísimas está el contenido del entero hecho mierda y esto lo que se lo llevo yo al ingeniero pues bueno hay cosas muy dañadas pero ¿qué se le va a hacer? por ahora voy a hacer eso me voy a llevar solo lo de lo del power aquí hay un puente pero ese puente ¿para qué lo quiero? ¿para qué lo quiero? si es que es todo tierra para donde yo quiero ir ahí hay otra carga para el anciano me cago en mi puta vida yo le voy a llevar muchísimas cosas a ver si me quiere que ha sonado lo que pasa es que las piernas estas dan para lo que dan no, si yo por la carga me lo podría quitar he cogido eso al vuelo según pasaba ya, dejad de funcionar ya, o sea en algún momento lo voy a tener que bueno pobreza ahora tengo el arma de bolas nivel 2 y unos hologramas que no sé para qué sirven pues eso es genérica no hay nuevos encargos aquí ¿verdad? por favor dime que no perfecto pues me voy a volver al buzón nos vemos pilla cerquita creo que corriendo consume más pero bueno que le vamos a hacer me tocara construir a mí una torre si puedo se la construye al lado para que la gente venga y diga joder todo bien montado sabes dejo mi carga me recargo y todo guay pues vamos a hacerla también por aquí tengo por aquí un CQP sí ya no llevo más encima luego tendré que coger más en algún lado no las puedo poner tan cerca vale pero aquí sí he construido un buzón soy gilipollas no hay mía si lo puedo quitar o cambiar por otra cosa desmontala así pero pierdo el CQP como objeto ya pero ahora tengo un CQP o no me cago en mi puta vida la que me he liado yo solo y aquí no tendré ninguno porque porque no porque esto y qué hago con mi vida no sé si voy a llegar a donde el anciano bueno ni de coña llego al anciano con la batería que tengo no sé por qué tengo una X en rojo ah porque no tengo la carga de esta no la tengo aquí guardada pues pensaba que iba a volver por este por aquí ese generador es el que me interesa aquí hay un generador coño eso se avisa vale como por aquí no llevo tanto peso me da igual si dejaré y mira me coge eso del anciano que hay por ahí no lo había visto este generador joder llego no llego vosotros qué pensáis estamos muy justitos pero estamos muy cerca qué justo pero creo que vamos a llegar está aquí está aquí está aquí vamos 10.000 gracias no pero dale me gusta de verdad vale ahora que estamos a tope vamos a mirar la carga y el buzón este que hay por aquí a ver si es tan cerca ah es una asfaltadora vale pero hay un buzón también hostia hay otras dos palanciano aquí pero cuántas cosas hay palanciano madre mía los 275 kilos se me van a quedar cortos y vamos a ver si hay algo en el buzón que lo he perdido ¿quién me ha respondido? vale aquí no hay nada voy a volverme a pasar por esto a recargar ese poquito que he gastado que he gastado hostia es que la resistencia la tengo muy malamente de hecho vamos a beber monster pero no lo has bebido voy a volver al buzón preparamos la carga y vamos a ver ya para el próximo día como nos quedaría todo el trabajo por hacer porque yo creo que hubiera muchísima carga pero es verdad que también tengo el exoesqueleto este que eso ayuda y tengo que dormir o algo esa resistencia empieza ya a bajar mucho más de lo aceptable vamos a fliparlo con mi taquilla privada el aerosol reparador de contenedor mira sácalo y lo uso ni eso no me da es demasiado me estás diciendo en serio no puede ser no llevo tanto no lo mismo es por mezclar de dos tipos vamos a empezar por aquí organiza vale y ahora no porque aunque pueda llevar mucho peso encima mi soporte no es tan bueno y llego al límite del soporte y se acabó pues hay que replantearse la vida si todo lo que es para la UCA o sea voy a intentar llevarme lo de no necesito dos armas más de nivel 1 vamos a ver esto también fuera esto es para la UCA de la UCA de la UCA anciano 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 no bueno eso también me gustaría vale esto me lo puedo dejar pues me podría dejar la escalera vale hombre esto pesa bastante a ver si con eso ya me dejas llevar todo esto vale pues lo vamos a dejar así luego tendremos que volver en algún momento aquí se me está complicando la vida vale mete con cuidado por aquí hostia aquí ya se nota que ya no estamos que estamos bien cargadetes vamos a intentar ir por aquí a ver si me entero de que cojones está asfaltando a mi que le faltan materiales o algo porque yo aquí no veo carretera oh bueno perdón me he puesto a tirar como que fuera a hacer esto hoy no no que ya es super tarde lo vamos a dejar para otro día lo vamos a dejar para otro día este caminillo es lo que está asfaltando hola con esto no se puede interactuar mucho lo vamos a dejar lo vamos a dejar que se me dé la pinza es que en serio este juego o sea no sé qué es lo que tiene porque a mi me pasa esto con un final fantasy sabes de oye vete a por este objeto y estoy hasta la a ver si acabo todo esto y me voy a seguir con la historia por un jefe final a conseguir un arma un límite lo que sea sin embargo aquí estoy como ah si le llevo esto al anciano y hago el no sé qué y a ver si le convenzo para entrar en esto y luego podría volver aquí a este buzón y coger la carga para otro pero no necesito dormir tal y estoy como súper emocionado jugando y no pensaba que con un juego de con un juego de este tipo de de hacer de correvidile de mensajero de lo que sea me iba a pasar esto vamos a sentarnos un momento hombre si te pudieras en lo que yo en lo que yo me enrollo te pudieras dormir un poquito aunque sea aquí en el campo eso a lo mejor hace que recuperes un poquito esa resistencia bueno pues eso que no me enrollo más hasta que llega este capítulo de DC Stranding nos vemos en main de gameplay hasta pronto no me apetece ver el océano todavía si se puede saltar me he matado madre mía kojima mi y y y Gracias por ver el video.